Este es el tiempo de los montaños Dios nos está llamando A la cosecha curiosa de estos últimos tiempos Para que tú y yo Seamos llevados de mi cama En su obra, en nuestra generación Por que no cantas por mí, no cantas por mí Y no cantas, que no quieras en la llena de su gloria A la cosecha se mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está maturada Después se me siente Para que te diga Todas las razones Que Cristo está aquí Y se me hagan Que la tierra de su gloria No mirar No sacos de la pasión Y se me hagan La tierra de su gloria No mirar No sacos de la pasión Gracias Señor Porque tú establecerás Tu reino Sobre cada nación Sobre cada mujer Sobre cada ciudadano Gracias por ti No más a mis ojos Gracias Señor No siempre se viva La recente está lista El tiempo ha llegado Es una madura Es una sentencia valiente Cántate y dedica En todas las naciones Que Cristo nos saldría Y se va En la guerra de su amor Si tú miras En todas las naciones Sobre cada mujer Y se va En la guerra de su amor En la guerra de su amor La recente está lista El tiempo ha llegado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!